Toma, güey. ¿Quieres? Marta. Marta, ¿qué es eso, güey? A ver, ¿qué tomaría? Ay, no, mira. Esbocala, miren. Toma, güey. Espérate, espérate, levantala. ¿Qué le pasó, pues, tú, más? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Vos, pero qué tomó, pues? A ver, ¿qué tomaría? Además, cuando miramos esto. ¿Qué se echó en la boca? Para la cara, mujer. ¿Esto no le dio cuenta, pues, tú, más? Sí, sí, está tirando espuma ahí. Está tirando espuma, mira. Mira, mira. Ay, no, mira. Toma, güey. ¿Qué tomó, chamata? Ay, 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 ay. Toma, esta. Mira, pues, ¿sabes qué debes hacer? Anda, trae un poquito de agua allá, mira. Allá hay unos pedazos de carbón. Zampémosle carbón. Huelele un poquito si no es veneno o algo que tomó. Ajá. Anda, traeme un poco de carbón. Ahí estoy, un guacalito de agua allá. Pero pilas. Chanín, chanín. Ahí hay que ir a traerlo. Mira, está vos. Ajá, un poquito de agua. Marta. Marta. ¿Qué le pasó, cuñadita? Marta. Marta, reaccione, Marta. Marta. Mucha. Perfecto. No, hombre, te voy a tomar, pero, pero, ¿por qué no la viste, pues, vos? No, vos, como se vino para acá, vos, no, sabía que se hartó. No lo vi. ¿Pero por qué estar así? A ver, no. Marta. Cuñadita, ¿qué le pasó? Marta. Pero, mena, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Sócala, este, ¿cómo se llama? Espérate, agarré. Hay que levantarla, levantarla, agarré. Espérate, voy a ver, te la vamos a sentar, pero, ¿qué le pasó, pues? ¿Vos tomar, no tomarías más alguna pastilla de dañino vos? Pero no te de eso, porque hay mucha leche. Yo hay que hacer mucho agua. Estaba triste. ¿Qué triste, chica? Eso también fue por lo de ayer. Será que fue por lo de ayer? Ajá, por lo de ayer. Ajá. Ajá. Es que ayer grabamos usted. Échale. Está escupiendo, Marta. Marta. Vos esta no tragaría veneno, digo yo. Marta, ¿qué le pasó? ¿Qué tomo? Díganle. ¿Qué tenés? Marta, dale, Tomás. Cuñada. Cuñada. ¿Qué tenés, pues? ¿Qué tomaste? Marta, le vas a dar este agua de carbón, güey. Esto va a ser mientras, ¿cómo se llama? ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste? ¿Para qué saco? Es para desintoxicar. Mira cómo está. Mira, ma, mira. Ay, no. Marta, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? Porque en mi bota van a botar. Ajá. Marta. No, hombre, Marta. Tomaste un poquito de este agua, Marta. Ahí sí que lo siento mucho, pero... Porque eso te va... Ah. Madre. ¿Qué se lo está tomando ahí? A la madre, ¿cómo se llama? Ay, no. Esto es mientras el veneno no se desperce en la panza de ella. Ah. O sea, no... Es para que lo corte. Para que no se vaya para abajo. Ajá, mientras nos dé tiempo de hacerla. Claro, ya que el pelo, muchachos, limpio. Este, vamos a llevarla. ¿Para dónde la vas a llevar? Este, una pucha que la podemos llevar. Pero, Marta. Martita, reacciones, cuñada. Cuñadita, reacciones. La cosa es que levante el hombre y levántala ahí. Parala, parala. Parala, parala. Soca la marta. Indipende que... Para que la llevamos, la llevamos, la llevamos en una moto. No hay limón, va. Este, yo creo que hay un limón, ¿no? Ahí hay una limón, ¿no? Ahí hay una limón, ¿no? Está bien. Está bien. Agarra, la muchacha, se los va a caer. Aquí va a firmar riesgos también. ¿Qué pucha, no se pudieron dar cuenta, pero, Mari? Pues que como es, se fue para allá y como llevaban el celular en la mano, entonces, si no nos damos cuenta. Agarra, 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 yo voy a comenzar a llamar a como tú. Marta, ¿qué te refueres, Marta? Ah, bueno. Cuñada, reacciones. Cuñada, reacciones. Cuñada. Marta, ¿nos vamos? Subete, subete, subete. Subete, subete. Ahí se va a usted la batería. Cuñadita, reacciones. Marta, ¿pero qué tenías, pues? Ayúdenme, güey. No, madre, muchacha. ¿Y ahora para dónde la vamos, güey? Rápido, muchacha. Yo digo que vamos a ver si llegamos a un centro de salud. ¿Vesurro, ah? Ajá. Vamos a un centro de salud. Agarra, agársela duro, güey. Subete, agarra, agársela duro, güey. Con cuidado. Ay, no. Bueno, vamos, güey. Bueno, este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ya, ya reaccionó. Ya reaccionó. ¿Pero qué te pasó con Marta? ¿Qué le pasó con Marta? Marta, pero ya más o menos. ¿Ya? ¿Qué le pasó, pues, cuñad? A ver, ¿qué tomó? Por eso se puso así. ¿Pero tomaste algo? ¿Qué? ¿Tomó algo? ¿Tomas qué algo? ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? No dice nada. No habla. Está como delirando. Ajá. ¿Qué le pasó, güey? ¿Qué tomó? Echenle aire, muchacha. Echenle aire, yo miro que todavía... ¿Préce la barra? Echenle aire, hombre. Echenle aire. ¿Pero qué tomó, pues? Este, Marta. Puñada que tomó nada más una coca y... Sentí que me desmayé. Una coca, pero este... ¿Por qué no? Este, Tomás, ahí estaba. ¿Y vos no viste que había tomado algo, va? ¿Quién no lo vio? Le llegó una coca. Yo digo, este... Yo digo que ella, este... Como está un poco débil, digo yo, tal vez se desmayó. Ah, va, tomó la coca. ¿Pero no estabas chupando ningún dulce ni nada? Bien. Bien. Ay, hijo de la hacha. Tal vez eso te ahogó. Sí. ¿Cómo se tiene ahí el gas? Ajá, tu mecha, eso es muy peligroso, güey. Ahí se hubiera quedado. Eso me hubiera quedado en mi tiempo. No, pues. Con eso ahí queda... Ajá, sí. ¿De qué pasa? Dice que ella se desmayó, dice. Se tomó la coca y como estaba chupando un dulce, tal vez se ahogó con eso. Ajá. Tal vez se ahogó con eso. Eso fue lo que le afectó. Ajá, yo digo que eso fue lo que le afectó. Ya no, ya no sentí más. Solo sentís este... Solo sentías bahío, ¿verdad? Solo está débil. Ah, sí, pues porque se desmayó. Sí, la verdad está rarito, pero de todas maneras... Bueno, la verdad, qué bueno de que solo fue un desmayo, porque yo pensé que había tomado algo. Porque estaba echando espuma. Ajá. Como ella tenía un dulce, dice. Y la Eva dijo de que... Tal vez salgo, dice. Tal vez así con que se emmenó, pues. Porque ella hizo muchos casos, ¿sí? Sí, porque cuando se emmenó. Porque se le hace espuma en la boca. Es cierto, es cierto, ustedes. Pero primero que siga desmayado, solo tomarse una coca. No es que poco más. Tenía dulce, dice. Tenía dulce, dice. ¿No se ahogó? Se ahogó, se trajo el dulce. Sí, yo digo que sí. Sí, no saber, pero lo bueno es que ya está bueno. Ajá. Llevémosla para allá, para la casa, darle agua. Ajá, este, la verdad lo que vamos a hacer ahorita es darle... Llevarla para la casa y que le quede la de agua. Ajá, vamos a ir a la sede a, este, a, ¿cómo se llama? A limpiarle la boca y todo, este, también para que, que ella este mejore un poquito. Porque la verdad, el desmayo te deja débil. Ajá. Porque es como que te da un patín y te hace el oído y ya no sentís lo que estás haciendo. Yo vi que, o sea, yo vi que ellos dos estaban ahí con ella, pero, o sea, de la nave... Sí que nosotros nos dimos cuenta, pero ya cuando ella estaba... Yo cuando... Se desmayó, pues. Sí, así fue. Sí, porque mira, a mí me preocupó bastante. Yo dije de que había tomado algo. Por eso yo le di este, hasta ese agua de carbón. Sí, hombre, lo que yo digo de que ella tal vez estaba haciendo algo y de seguro. Ajá. Y ahí fue donde ella se le fue el cómo se llama. Sí, bomba de tu casa no sabía, te llamamos luego a vos para que vinieras a ver también porque está fregado, ¿eh? Sí, hombre, como, como ustedes siempre nos dejamos así algo solitos porque eso es por respetar privacidad y todo eso, ajá. Ajá, y cuando mire pa' la cara dije yo, ¿qué, qué está pasando? Y la, y la Marta, sí, tu cara. Porque la Eva había dicho otras cosas que porque el... Por el novio, güey. Por el novio, o sea, porque la rechazaron. Sí, yo estaba triste. Sí, yo estaba triste, desde ayer estaba triste. Ajá. Juega la gran pucha. Mire pa' Marta, la verdad que sí. Hay personas que siempre pasan, hacen eso. Ajá. Y cuando no lo quieren se matan. No, hay personas que sí de verdad hacen eso. Ajá. Sí, yo lo que pensé que eso iba a ser también. Sí, pues, o sea, uno supone las cosas por conforme van, o sea, como suceden, pues. Lo triste y todo eso, pues yo pensé que se había quitado la vida, pero no. Tu cara, ajá. Eso ni pensarlo es bueno. Meten cosas. Ajá, ni pensarlo es bueno, pero este, la verdad que... Sí, cierto, uno sirve pensarlo, pero no sabe uno. Ajá, uno no sabe, es cierto, uno no sabe también, pero... Estaba echando espuma por la boca, o sea, o sea... Ya se vio diferente. Ajá. Dice el dicho de que cuando uno mismo se quita la vida, uno nunca va a tener el perdón de Dios. Porque igual, o sea, si él te la da, es solo él sabe cuándo él lo va a recoger a uno, va. Sí, pues eso sí, sí. Entonces, yo pienso que lo justo de que... Tal vez ustedes se imaginaron de que por novio, ya sé. Y solo fue un desmayo, pues. Ajá, bueno. Pero como uno se imagina un montón de cosas, pues ya viéndolo así como estaba. Y como en cine de ayer, de lo que pasó, ella no estaba... Pensaba así. Se vio un poquito malita, o sea, de... Sí, a veces que se iba así a acertar a un lado, y entonces... Estuvo muy alejada, más que todo. Ajá. Es cierto, estuvo muy alejada. Sí, porque a él cuando lo rechazaron, pues yo lo vi algo... Se fue sentada y bien desconsolada. Y así llegó a la casa. Y así llegó a la casa, bien triste. Por lo de ayer, está la Marta así en todo. Sí, desde ayer. Sí, pues, hombre. Oye, en la mañana también no comió. En la mañana a los niños desayunó. Para la cara. Mira, pues, si es porque no desayunó en la mañana, puede hacer también. Ajá. Miren, pues, vamos a ir a... Vamos a ir a comprar algo ahorita y vamos a comer entre todos. Mejora así, tal vez ella mejora. Sí.